Música Que onda guachos como van? todo bien? Hoy día les vengo a enseñar a como subir de nivel ok? Subir de nivel, lo que vamos a utilizar vamos a la base militar Y vamos a comprar un centro de operaciones móvil ok? Con almacenamiento de vehículo que podamos acceder en la parte de atrás sin problema Osea almacenamiento sin almacenamiento no importa ok? Lo que vamos a utilizar solamente es llamarlo y vamos a ir a una ubicación específico Que está en la base militar ok? Como ven en esta situación por invitación lo pueden hacer en pública o en invitación No importa ok? Vale yo quiero subir esta cuenta a nivel máximo vale? Lo voy a subir bastante a nivel 120 con este grupo super fácil Les voy a enseñar dos métodos super fácil ok? Este es el primer método, el primer método con el centro de operaciones móvil Y la base militar ok? Es super fácil solamente vamos a ir con el centro de operaciones móvil Les va a aparecer muy cerca solamente lo llaman y vamos a ir a esta ubicación ok? A esta ubicación exacta que vamos a mostrar en pantalla ok? Aquí les muestro donde es la ubicación exacta ok? La ubicación exacta para que accedan aquí ok? Vamos a venir a esta ubicación ok? Lo que vamos a hacer solamente es acercarnos a la reja y vamos a utilizar ese punto azul ok? Que nos aparezca ese punto azul eso es importante ok? Nos vamos a acercar a la torreja, nos va a salir la policía ok? Nos va a salir ahí el nivel de búsqueda y nos vamos a acercar al punto azul ok? Y como ven cuando ya entren van a subir de nivel poco a poco Y como ven ahí me cargó más nivel y más nivel ok? Como es nivel bajo me va subiendo bastante ok? Y nos volvemos a acercar así repetidamente nos acercamos y volvemos al punto azul ok? Varias veces hasta que suban de nivel super fácil y super sencillo Recuerden que no pueden meterse al centro de operaciones móvil con la policía detectada Tienen que estar como en búsqueda en el minimapa se fijan Como ven ahí a mi se me desaparece la búsqueda cuando yo entra al punto azul ok? Como ven ahí yo subí el nivel bastante Subí el nivel 10 y listo eso es todo Ahorita vamos con el segundo método ok? Listo vamos con el segundo método y eso es todo con el centro de operaciones y la base militar ok? Aquí vamos con el segundo método Bueno chicos aquí les vamos a mostrar como es el siguiente método con la cárcel ok? Aquí está la cárcel está cerca del aerodromo, la cárcel vale? Vamos a utilizar un coche y la cárcel y una actividad ok? Lo que pasa con este truco es que a algunas personas no les aparece la misión que vamos a utilizar No sé si son por nivel bajo o por no sé la verdad por qué pero es muy confuso esto vale? Aquí a algunas personas les va a aparecer solamente como ven accedí a la derecha de mi cárcel Entré por entrada subimos en este mirador de los policías ok? Subimos la escalera llegamos aquí y esto es importante vamos a entrar a Head Online Opciones, Mass Making vale? Vamos a entrar a Mass Making y la vamos a poner encerrada Se la tienen abierta y la ponen encerrada Una vez esto vamos a entrar a actividad, jugar una actividad Y vamos a entrarnos a Creadas por Doctor y nos vamos a Versus Y como ven esa es la misión, consigue objetivo 1 A algunas personas no les aparece tal vez por nivel bajo o tienen que conseguir el avale Y solamente aquí como ven una vez que salgamos van a subir del nivel como ven en la parte de arriba Y ahí para volver a activar la policía solamente disparan y listo se vuelven a meter a la actividad Y salen de nuevo cuando ven en el círculo X y ven ahí que sube el nivel Va subiendo el nivel cada vez que hagan eso ok? Otra vez se vuelven a meter sucesivamente y van a poder subir el nivel las veces que ustedes quieran ok? Esto es super fácil, super sencillo, se puede hacer infinitas veces Activan la policía, se vuelven a meter a la misión, abandonan, siguen subiendo niveles Super fácil y super sencillo ok? Suscríbase en el me gusta, comenten si les pareció un buen video Y nos vamos a ver hasta la próxima vale? Suscríbase para llegar a los mil seguidores vale? Y seguir sorteando cosas y directos vale? Hasta la próxima, chao! ¡Suscríbete al canal!